En Pica queremos que celebres con alegría, que tantas risas te den tranquilidad, sin dejar a un lado la diversión, que escojas eso que los mantiene unidos, porque no es solo decorar el hogar, es ver tus deseos hechos navidad, compra ahora con tu club Pica y difiere hasta 36 meses, paga desde febrero. Gracias por ver el video.